Lo que fue una pescadería, como todo, es la isla de Cuba en este sistema. La pérdida de tiempo de lo que han perdido y lo que ha perdido el pueblo en Cuba. Ahí están las demostraciones de lo que ha existido. Así apuntará cómo está este portal, esta edificación. Así también está este sistema, apuntará ahora también. Porque no hay una forma de decir ni de explicar lo que ha venido sucediendo durante 63 años que vive este sistema. Es increíble presenciar estas cosas que uno ve a diario y cada día son más y más y más. ¿Por qué sería más? Por la pérdida de tiempo. El tiempo que se ha perdido, lo que realmente no hay, que nunca lo han tenido. El respeto hacia ellos mismos. Si tienes el respeto, ¿cómo estará el pueblo de Cuba? Esto es un podrero, un solar. No tiene sentido ninguno en la vida sufrir tanto. Niños sufriendo estas consecuencias sin tener que ver con esto. Pero sin embargo, son los futuros delincuentes creados por el sistema. ¿Qué más puedo decir yo al respecto de esta situación crítica que se presenta en esta isla, en este sistema? Que el pueblo ha apoyado, porque es el que apoya esta degradación que hay, porque es el inferior. Vamos a ver qué pudiera suceder mediante el tiempo. Le va a dedicar a lo que están dirigiendo en estos momentos, lo que queda de este sistema, que ya no hay. Silberio Portal Contreras, este es el movimiento de sí. He terminado el respeto, por la palabra respeto, y el tiempo que lo destruyó todo. La vida es cuestión de tiempo, que con el tiempo se llena de argumentos. Y es lo que han argumentado necesidades y necesidades en el pueblo de Cuba. ¿Qué más puedo decir? Falta de respeto hacia ellos mismos, y apañada por el pueblo por ignorancia propia. He terminado, Silberio Portal Contreras.